ULTRA MUSIC Vamos a ver si podemos conectar Vivo directo de la República Americana para el Mundo La gente que me dé un chasecito, por favor La gente que me dé un chasecito, por favor La gente que me... ¡Hola, buenas! ¿Antonio está ahí? Hola, hola mi hermano, ¿cómo estás? Antónico en este lado Gracias Jaime por estar, por atender a nuestro llamado Dime hermano, ¿cómo está todo? Hola Todo bien, Antónico, ¿cómo estamos, hermano? Bien, bueno, del otro lado con nosotros para esta tarde Está Coscu Yola, está Coscu Yola con nosotros Esta tarde en este llamado De verdad, gracias Coscu, un abrazo hermano Gracias por atender, por estar conectado con nosotros A nivel de la urbe, por esta quiso de 4.9 Gracias por la oportunidad y por siempre estar pendiente Gracias a toda la gente que está escuchando Saludos a toda República Dominicana Los quiero un montón y ustedes saben que Ustedes son los míos Guay Bueno, Coscu, la verdad es que Tú te has ocupado de armar un tremendo lío Mucha gente que decía como que Lo que era el Ra, lo que era el Gipabla, la tiraera Estaba un poquito dormida Ya el nombre tuyo De verdad, al igual que el nombre de Tempo Y otros exponentes, Kendo Han dado vida a esto Mucha gente dice que ustedes nuevamente han traído esto A la avenida Y que han armado un tremendo lío Sí, sí, sí Bueno, bueno, yo te digo que Que es como todo La música es La música es un negocio Y en todo negocio hay competencia, ¿me entiendes? Y pues ahora la competencia se puso buena Guay Esto, en poca palabra Lo que está sucediendo contigo y Tempo ¿Es un negocio o es una realidad? Porque se te vio, por ejemplo Cuando Tempo salió de la cárcel Se vio tú formando parte de la primera gente Que estuvieron ahí con él Abrazándolo Y prácticamente dándole ese ánimo Esa dirección Y de repente se arma un lío entre ustedes dos Bueno, yo te diría que Amba Es un negocio Y es real Es un negocio real La música Pues es un negocio Porque nosotros vivimos Nosotros somos artistas Y el trabajo de nosotros Es pues entretener al público Pero de que De que sea una Una guerra montada O un montaje Ya para nosotros sacarlo Un beneficio económico Esto no Esto es Esto es una Una guerra lirical Y aquí es como Es como todo Que gane el mejor Guay Pero ¿Por qué Si tú lo abrazas Si tú has formado parte De esa gente Que siempre apoyaban Cuando él estaba en prisión Y de repente Al otro día De tú salir Y abrazarlo Y compartir quizá Unos tragos ¿Por qué Nace tan fuerte Esta tiradera? ¿Por qué tantas cosas Que quizá la gente No se esperaba Y que ustedes La han tirado al aire? No, no Antonio Yo Este Es una gente Que si yo lo abrazo Exacto Inclusive se dieron Un abrazo Y todo eso Cuando se lo de la cárcel Pero Ahí está confundido Nosotros Este Nosotros nunca Nos hemos visto En persona Yo nunca Este Yo nunca Tú sabes Nunca he visto Al hombre en persona Ni 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 lo esperé En el aeropuerto Ni nada Yo sabía Lo que venía Y Yo sabía Que Pues que Él venía a tirarse Pues como Dice En el Que sacó Pues que me tiró Ahí yo respondí Y en eso estamos Pero de nosotros Haber tenido Una amistad Anteriormente Nunca Nunca Dejó participar En el Mistake Que hay mucha gente Que él entiende Que tiene más Más fuerza que tú Más talento que tú Y que prácticamente Por eso te dejó Fuera del Mistake Bueno yo creo que eso Se cae a la mata Que eso no hay ni Que cuestionarlo Yo creo que 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 a mí me Me invitan a salir En discos mucho Mejores que Que el Mistake Que sinceramente Para mí no Tú sabes No es la gran cosa Este Y yo creo que Esos son Esos son Pues justificaciones Que quizás Él quiere poner Para que Para que pues Cualquier excusa Para decir que yo Estoy mordido Por lo que sea Pero yo en verdad No tengo ningún Tú sabes Desde que él salió No he tenido ningún Odio Ningún tipo de coraje Hacia Hacia tempo Yo sí dije Que Que bueno que salió Para que traiga Música buena Para que traiga Música diferente Para que sea otra Tú sabes Otro personaje más En este elenco De la música Ok Este Pero tú sabes Que el reggaetón Y el hip hop Son cosas Totalmente diferentes Ok Y el hip hop El rap Es súper competitivo Competitivo Y en eso estamos Quizás él salió Y pues pensó Que 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 yo iba a tirarle a él O algo así Y pues él me tiró Y ahí yo le contesté Guay En estos días Él soltó algo Pero No me impresiona No te impresionó Dice él que Tú usas 6 a 10 compositores Para que te hagan el trabajo Porque tú no tienes la capacidad De componer De escribir Y que muchos de los trabajos Que tú haces Prácticamente Son una especie Que yo hicieron las canciones Yo no tengo problema En decirlo Guay Porque aparte Si alguien me escribe Las canciones Pues yo te puedo decir Que nadie las interpreta Al nivel que yo las interpreto Pero en verdad Tú sabes Yo soy muy necesario Yo tenía Yo tenía Elio Sí Que yo me hacía Voy Que ese muchacho Lo que me Ese muchacho Sí me iba a escribir Y él mismo que me escribía Era un coro ¿Entiendes? Me hacía los coros Si me traen un coro Que me gusta Igual Lene Que fue el que hizo El coro de Prum Sí Tú sabes Que me han hecho coros Pero ya los versos Los chanteos El liriqueo Pues Es demasiado selectivo Como para permitir Que alguien me escriba Que no es mi hermano Y igual que las cosas De Kendo Nosotros hemos montado Muchas de las cosas De Kendo Entre los dos Igual que nosotros Hemos montado Muchas de las cosas Mías entre los dos Pero ya en estas cosas De la guerra Pues ya Es algo que es Un orgullo personal Que uno Como dice Tú sabes Yo tengo que Que guerrían su ojo Porque así es que ¿Me entiendes? Guay En un momento dado En una entrevista Que yo te hice Tú reconocías De que Tempo Era el mejor Inclusive estaba Por encima de ti Ahora ¿Cuál es la realidad? ¿Eso fue por tú Que dan bien? ¿O tú sientes Que Tempo Es un niño de teta Y que tiene que Cargarte la maleta A ti? Que tú eres El papá de Tempo Pues tú sabes Que Anthony Que tú me puedes Preguntar a mí Que si el payaso Remy es mejor Que yo Yo te voy a decir Que sí Porque Eso es algo Que Tempo no conoce Que eso se llama Humildad ¿Me entiendes? Eso es uno ser humilde Y uno Uno tiene que ser humilde Y quitarse el sombrero Ante la gente Yo creo que Que yo sea mejor Que Tempo O él sea mejor Que yo Pues quizás A mí no es la persona Que preguntarle Y a Tempo Tampoco es la persona Que preguntarle Yo creo que eso Lo tiene que definir La gente El público Que ellos son los Tú sabes Ellos son los Verdereros jueces En esta cuestión Guay Guay Tempo Está muy flojo Que la fuerza Lirical La fuerza De sus canciones No se siente Tempo ¿Es cierto esto? ¿Qué le pasó a Tempo? ¿Qué entiendes tú Que ha pasado con Tempo? Mira en verdad Antony Yo te digo La verdad Yo Yo no Yo no Yo nunca he estado preso Gracias a Dios Y yo no tengo razones Para estar preso Porque yo Yo hablo Yo hablo música De la calle Tú sabes Yo hablo de la calle Porque yo canto Para personas Que se identifican Con mi música Pero yo Gracias a Dios Nunca he estado preso Yo no sé Cómo es el proceso Si uno está 10 años preso Qué es lo que pasa Cuando uno sale Yo me imagino Que pues uno no sale Quizás actualizado Si Este Porque tienes que estar En la calle Un tiempo y no Para que te actualice Y yo pienso Que quizás el hombre Salió demasiado rápido Para el estudio Y salió demasiado Crecido Y salió demasiado grande Y pues se vio Con la realidad De que ahora mismo No es solamente Gosculluela Ahora mismo Hay un montón de Hay un montón de raperos nuevos Que están subiendo En el revés mismo Si Este Hay un montón de dudas En el rap Que uno tiene que respetar Que hay un montón de gente Que tienen un flow exagerado Si Y yo nunca he visto En una canción Que si Todo el mundo corre por la mía Yo soy el mejor Yo soy el más duro Yo soy el Uno tiene que saber Respetar Saber Respetar el área De cada persona Sí Y pues quizás El Tempo se llevó En esa área Y pensó que iba a salir A mandar el género Y pues lamentablemente Estuvo un negocio Y hay otras personas Que también están participando Guay Se chocó contra un muro Tempo Tempo está fuera de Lilla Ahora mismo Lo que tú me estás diciendo En poca palabra Yo te digo Yo pienso que Para mí Para mí Tú sabes Para mí Lo que es el tiro No era Lo que yo pensaba Lo que está esperando Yo creo que Él esperó Demasiado mucho tiempo Y yo pensaba que Con todo ese tiempo Que él se cogió Podría haber tirado Algo que impacte Algo 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 duro Incluso Este Escuché que él dijo Que eso es lo más duro Que él ha hecho hasta ahora Ay Yo creo que Si eso es lo más duro Que él tiene hasta ahora Pues tiene que bajarse Bajar de cambio Bajar a la liga de él Y quizás Porque real Con otra persona Que Con un novato Con alguien Que esté En ese flow O alguien De la vieja escuela Así De los noventa O algo así Ay Ay Con esto Tú no le estás faltando Respeto A tempo Y mucha gente Que sigue a tempo Diciendo que tiene que Guerrero con un novato Que lamentablemente Se le fue la magia Se le fue el poder Que está chota Está chota Bueno Yo creo que Él sabe Que yo no me lo voy a quedar Caído como quiera Con la porquería Que él tiró Yo voy a responder Para que la gente Se goce Eso ¿Me entiendes? Hay Claro Un par de puntos Este Yo creo que la tirajera Ya no Tú sabes No es Él quizás está confundido La tirajera No es quien le falta El respeto más A la otra persona Porque en esto Tiene que haber Un respeto Como todo Como te dije Esto es como un deporte Y como quiera Tú juegas Este Tú juegas A Lebron Te juegas con todo Y son enemigos Pero se respetan Y la tirajera No es quien Le falta el respeto Más a otra persona La tirajera Es de verdad Quien demuestre más lírica Quien demuestre más flow Quien traiga más base ¿Entiendes? Quien traiga más argumentos Y sobre todo rimar Hay que rimar en una canción Yo no puedo hacer una canción Sin rimar Guay Guay O sea Tú vas a tirar Por comprasar a tu público Y salir de Tempo ya Con esta tirajera Que tú vas a hacer Cierra el capítulo de Tempo Porque tú entiendes Que Tempo está muy flojo Bueno Yo tenía algo ya para él Y él dijo Que ya escuchó Lo que yo tenía So Yo voy a demostrarle A él Lo rápido que yo Borro eso Hago una nueva No me están Los 116 días Al hierro Y sigo con mi carrera Y sigo con mi vida Ay, ay, ay Gracias Coscu De verdad mi hermano ¿Para cuándo ya está saliendo La tiraera hacia Tempo? Ah, pues estamos Llegué ayer de Boston Este Ya vamos a meter Para el estudio ahorita Con Mueca Estamos trabajando Terminando el proyecto Que estamos haciendo Y rápido que terminemos eso Este Vamos para encima Este año Vamos para el Choliceo De Puerto Rico Y vamos para el Palacio De los Deportes Así que pendiente La fecha Con el mundo aquí Qué bueno Entonces luego de esta tirajera Tú le vas a dejar A Kendo Caponi Que se encargue de Tempo Tú te sales de la jugada No, no, no Yo le voy a dar una más Le voy a dar una más Y después Se lo dejo a Kendo Le dejo a Kendo Gracias Coscu Un abrazo hermano Un abrazo igualmente Ahí está Bueno Coscu Señores Óyeme bien Óyeme bien Lo que acaba de decir Lo que acaba de decir Coscu Yuela Es muy fuerte O sea Que él va a tirar esto Y ya salió de eso Porque Tempo Está demasiado flojo Tempo No le dio la talla No le dio la para De lo que él Andaba buscando Señores En esta tarde En esta tarde Estamos haciendo Todo lo posible Por comunicarnos Con Tempo Estamos haciendo Todo lo posible Por comunicarnos Con Tempo Está en una isla Estamos llamando Dicen que está en una isla Está grabando algo Con Ñejo y Dalma Están haciendo un video Están haciendo un trabajo Y estamos Estamos haciendo Todo lo posible Por comunicarnos Ya con Tempo Con Tempo En caso de que no Su...